Dios te bendigo, Dios te bendigo, Dios te cuide, que lindo. Ay Dios mío, no me lo hace mucho que yo verte aquí, Dios te cuide. Escucha el disco que canta, May. Él quería que yo cante una canción para ti. Yo me preparo para ofrecerte ahora una sorpresa. Yo no voy a hacerlo muy fuerte porque, bueno, quiere que sea un mundo más sencillo. Ya no te acuerdas de ese hombre que te pido. Ay, sí, sí, I am. Es el mismo de la tarde hablando. No reconoces ni siquiera este amigo. Y ahora me miras como fui a hacer un extraño. Parece, sé que todo ya se te olvidó. Que las promesas que salieron de tus labios Se derritieron como hielo bajo el sol. Se apagó hacia el esplendor de aquella noche de verano. Mas yo sí me enamoré Y por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me llegas los besos de tus labios Me muero por besarlos No digas que fue un error Orarnos eterno amor Si mis brazos no te amas Son el canto puro grito No me dejes por favor Que lindo, Dios te bendiga Gracias, amor, gracias Que lindo, Dios te cuide Que Dios puede tejer aquí fuera de nosotros A todos Amén, Dios te bendiga Mira donde yo vine a conocer este lindo, Dios mío Dios mío ¿Tú sabes que a ti te gustó esta canción y la quemas todo el tiempo? Pues ahí lo tienes Sí, eso Nice handy cam, don't put it down Sí, esa canción que a mí me encanta Que lindo Que lindo cantar Ay Dios mío, lo menos que yo esperaba era vernos Sí, que Dios te bendiga Y sigue cantándonos así A nosotros de Puerto Rico así con este amor Gracias Bueno, esa es la única manera que yo sé Con mi talento Gracias a Dios Dios te bendiga Dios te bendiga Que lindo, gracias Gracias Ay, que lindo